Agencia Cutinela, Habitat Tarariras y Aparicio Sarabia, Colonia del Sacramento. Desde hace 20 años le brindamos un amplio horario de 8 a 20 horas. Ahora también lo atendemos los sábados de tarde de 15 a 19 horas, brindándole un mejor servicio y comodidad a comerciantes, empresarios que deseen realizar depósitos automáticos, giros, apagos en general. Agencia Cutinela, Habitat Tarariras y Aparicio Sarabia en Colonia del Sacramento te hacen la vida más fácil. Y el próximo viernes va a haber una importante actividad organizada por ULOCEF local y UNASEF relacionada con el tránsito. A las 11 de la mañana habrá una charla a cargo de UNASEF, Unidad Nacional de Seguridad, a Estudiantes de Enseñanza, Liceo y Escuela Técnica. La misma se va a realizar en el Liceo de Tarariras. A la hora 14 se va a estar realizando el nombramiento de la calle en homenaje a Gonzalo Gonchi Rodríguez. Esta calle está ubicada detrás del autódromo Juanes Níder. Se va a contar con la participación de autoridades locales, departamentales y nacionales. Y también se espera la presencia de familiares de aquel gran piloto que tuvo el automovilismo de nuestro país, lamentablemente, que perdiera la vida en un accidente. Y posteriormente la actividad se va a trasladar hacia la Plaza Joaquín Suárez, donde va a haber una actividad organizada por UNASEF. Sobre estos temas, estuvimos dialogando con Mabel Tagliafico, quien es la presidenta de UNASEF local, y con el alcalde Dani Pérez. En el periodo anterior, finalizando el periodo, al Consejo Municipal de Tarariras, al cual yo era concejal, llegó la invitación de nombrar una calle con el nombre de Gonchi Rodríguez, al cual el Consejo aprobó la calle, una calle que está detrás de la pista de la UU, que comienza dentro de la pista de la UU, o choca la pista de la UU, nos pareció la más acertada. Y bueno, después con la pandemia por medio y eso, no se pudo inaugurar. Hace unos días, Mabel de la parte de UNASEF, con otra movida que había de UNASEF de Montevideo, y La Caminera, y otros eventos que se iban a sacar acá en la localidad, nos invitó a hacer ese lanzamiento, al cual el municipio le aceptó, y bueno, le dimos para adelante para que se organizara, y lo están organizando la gente de UNASEF. Bueno, justamente, Mabel, ¿de qué se va a tratar esta actividad? Nosotros teníamos, hace dos meses que estamos trabajando el grupo, para que vinieran a hacer la actividad del 19. Lo habían fijado esa fecha, La Caminera, la Fundación de Gonchi Rodríguez, y UNASEF, ante todo. Porque nos quedaba el liceo y la UTU sin haber hecho una charla de tránsito, como se hizo en todas las escuelas. Entonces, se programó eso, y se programó a las 3 de la tarde, en la plaza, venir y hacer una actividad, las mismas tres instituciones que van a venir. Entonces, yo hablando con Dani, le digo, Dani, ¿qué te parece si lo íbamos postergando, lo de la inauguración de Gonchi, esperando que Santiago Urrutia estuviera en el Uruguay? Pero nunca se pudo dar la fecha, y entonces, le digo, ¿qué te parece? Le digo yo, hablarlo después con los concejales y todo, y de hacerla a las 2 de la tarde. El 19, a las 14 horas, el lanzamiento del nombre de la calle. Darle otro color, vamos a decir, algo emotivo, algo lindo, porque él enseguida dijo que sí, nosotros elevamos una carta, una nota, fuimos y nos reunimos con el alcalde y los concejales, y después se elevó, yo tengo amistad con Nani, la hermana de Gonchi, a través de los de Urrutia, y entonces, le digo, Nani, vamos a inaugurar. Dice, mira, Mabel, yo no sé si voy a poder ir, porque están abocados al museo de Gonchi, que se va a realizar en la fecha de él, el 11 de septiembre en Montevideo, lo cual estamos todos invitados para ir a ese museo. Entonces, dice, pero yo le voy a decir a mamá, o el que viene, es el gerente, vamos a decir, de la fundación. Entonces, parece que cuando la mamá se enteró, se emocionó muchísimo, porque dice, parece mentira, dice que en una ciudad así, que está para el deporte, para lo automotor, dice, se hayan acordado de mi hijo. Lo que me han dicho hasta ahora es que ella va a venir, pero es persona adulta y entonces estamos a la expectativa. Pero a todo esto, yo les pedí la autorización a los concejales y a Nani, para no cargarles tanto trabajo a ellos, que ya que yo soy jubilada, entonces a mí me encanta hacer este tipo de cosas. La parte protocolar y la parte de invitaciones y de todo, es que yo lo hacía. Entonces, estoy abocada de hace muchos días y hay más de 100 invitaciones hechas, autoridades, senadores, diputados, intendencia, pero todas las instituciones invitadas y el público en general, que queremos que realmente todo el que desee nos pueda acompañar. Y así que son muchos los que han prometido que van a estar, pero después va a haber una sorpresa para que ellos se lleven un recuerdo de realmente, de lo que vean, de que esto es Capital Tuerca, porque contamos con el apoyo del Club Tararira, de los cachileros, acá hay uno, este, de aparte de Mariara, este, todo. Y lástima que Gabriel Beltrán justo no está porque se va a correr a Piriápolis. Así que nosotros estamos abocados a eso, algo emotivo, algo sencillo, pero que sea algo que nos quede a todos la alegría en el corazón. Y a nosotros nos sentimos sumamente orgullosos, y yo, a mí me encanta trabajar por Tararira, porque se lo comentaba a Dani, de que cuando yo en el año 73 vine a hacer masajes acá a Tararira, ustedes no se pueden imaginar la ayuda que fue para mí tener 35 pacientes en la semana, y con eso alimentaba a mis hijos porque yo los criaba sola los tres. Así que le estoy devolviendo en parte, me emociono a Tararira, de lo que Tararira me dio en su momento. Mabel, para que la población tenga claro, a las 14 la concentración va a ser donde se va a nominar la calle, y posteriormente en la plaza. Exactamente. Va a ser en la misma calle, ahí en la UU. ¿Detrás de la UU? Detrás de la UU. Va a ser ahí todo el acto de Gonchi, y después que termine el acto, porque pensamos que a lo mejor se corra un poquito más, entre las tres y media, por ahí más o menos, se va a la plaza y ellos van a tener, disponen de una actividad de dos horas, que la gente puede aprovechar, hacerles preguntas sobre el tránsito, a preguntar lo que tanto le gustaría, y a quién preguntamos, y quién nos puede contestar sobre, sobre evitar accidentes, que gracias a Dios no tenemos tantos. espero, y quería pasarte, ya que estoy en tres comisiones, quería pasarles un dato. Vamos a estar abocados nuevamente la comisión de cámaras, haciendo beneficio para poner cámaras en el centro de la ciudad. después de todo esto. ¿Y la invitación está hecha entonces? Sí, próximo viernes 19, próximo viernes 19, a las 14 horas, detrás de la pista de la U, como dice Mabel, un acto emotivo, a Gonchi Rodríguez, y toda su fundación, y bueno, es abierto a todo público, así que los esperamos. Acá tenemos una de las actividades que van a venir a realizar ellos, es todo el que desee, de tararidas, todo el que desee ir con su vehículo y con las sillitas, ellos le van a enseñar un sistema de mucho más seguridad y le van a explicar todo lo que deseen saber los padres o quienes sean los que trasladen a los niños en las sillitas.